Miedo, la gente tan triste, ¿eh? Yo. La canción. Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal. Una buena hija. Una buena hija, no sabré. Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal. Una buena hija, no sabré. Tal papé y jamás como mal. Ahora sé que al demostrar quién fielmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién es quien veo ahí? Su mirada dijo en mí, y que en mi reflejo lo reconocí. No puedo continuar esta gran falsedad. Cuando en mi reflejo yo me veré perdón. Cuando en mi reflejo yo me veré cantar.